Música Esta noche la verdad es que tenía pensado hablar de otra cosa Tenía un tema de política actual muy interesante para hablarlo con ustedes Pero anoche en esta ciudad, en la ciudad cultural, ocurrió un hecho trágico Una chica que se encontraba en un bar céntrico de corrientes al 1500, estamos hablando de la chamullera Salió a fumar mientras había asistido una noche más, como cualquier otra Y recibió un botellazo de vidrio en la cabeza Tuvo pérdida de conocimiento, traumatismo del cráneo A esta hora está siendo operada y está peleando por salir con vida de este trágico accidente Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que pasa en esta ciudad que se jacta de ser la ciudad cultural? Porque una ciudad cultural, ¿acaso sucede en este tipo de cosas? ¿Acaso la ambulancia puede tardar 45 minutos en acudir a un lugar? ¿Acaso la policía puede tardar 4 horas en tomar una denuncia? Siempre se dice que las tragedias son algo que se pueden evitar En este caso yo pienso que era algo que se podía evitar Sí, claramente se podía evitar Ahora, pienso Hace aproximadamente, desde marzo de este año Están recibiendo este tipo de ataques justamente en la chamullera Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre Siete meses Siete meses donde los ataques fueron sistemáticos Desde los edificios lintantes, desde los edificios de enfrente Nunca se supo cuándo, nunca se supo dónde, nunca se supo cómo Nunca se supo quién Hoy estas personas que tiran, que son tan cobardes de arrojar elementos Desde un cuarto, quinto piso No dan la cara Porque claro, están muy cerca de convertirse en asesinos Son asesinos Nadie puede tirar algo al piso, desde un cuarto piso Sin pensar que va a hacer daño a alguien Pienso yo, ¿qué se podría haber hecho? Bueno, fueron ocho las denuncias que hizo el VAR Ocho De las cuales todas fueron desestimadas Por falta de víctima Bueno, acá tienen una víctima Así que, no sé Yo espero, no sé si esperar en realidad o no Que la municipalidad actúe Porque la municipalidad, a decir verdad Está mucho más cerca de quienes arrojan las cosas que de los bares Son clausuradores compulsivos No quieren que haya nada por fuera de la cultura oficial En este contexto, sinceramente Yo les diría que empecemos a cuidarnos entre todos Y roguemos que no nos caiga ni un botellazo en la cabeza Estoy hoy acá para hablarles de un tema que desde mi profesión Me preocupa El último martes de octubre En nuestro país se sucedieron tres hechos Bastante desgraciados Que involucran a niños En Buenos Aires En Buenos Aires, un niño de 13 años mató a un ladrón Cuando ingresó a su casa para robarle En Misiones, tres niños, tres hermanos estaban jugando con un rifle de aire comprimido modificado Cuando el menor de 11 años disparó accidentalmente y mató a su hermana de 17 años Y por último, en Mendoza, una nena de 8 años salvó a su madre de un femicidio al llamar a la policía Luego de presenciar la brutal agresión de su padre contra la misma Cuando estudié la carrera docente Me gustaba mucho leer a una pedagoga que se llama María Montessori de Italia Ella decía que los niños tienen un gran potencial físico e intelectual Al que los adultos deben proteger y estimular Porque los niños son el futuro de nuestra sociedad Entonces, me pregunto yo Si Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño Desde el año 1990 Y entre muchas otras cosas Esta convención establece que los niños deben crecer y desarrollarse En un ambiente de total armonía y paz ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para proteger estos derechos? En la provincia de Santa Fe tenemos un porcentaje El índice más alto de homicidios de todo el país El 75% de estos homicidios son provocados por armas de fuego Y el 14% de esos 75% son menores de entre 14 y 17 años Por otra parte, también estamos esperando la aprobación de la Ley Brisa Que es la que establece, entre otras cosas Un racionamiento económico y una cobertura en obra social Para aquellos hijos que quedaron huérfanos O que sus madres murieron en una situación de violencia de género Todavía estamos esperando que el Estado actúe en estas cosas Y también me pregunto No es posible ni siquiera poder cubrir las necesidades básicas De los niños, como el alimento, la vivienda Si vivimos en un Estado en el que el Gobierno aplica políticas de ajustes Que afectan directamente a estos derechos Como ser, por ejemplo, la baja en el presupuesto de educación De un 6% a un 3% del PBI O, otro de los casos, la gran desocupación que generó este ajuste E hizo que la tasa de desempleo aumentara en el último trimestre A un 9,3% Entonces, siguiendo esto que decía Montessori Sobre los niños y el futuro ¿Qué pensamos los adultos? ¿Y cuál es nuestro rol frente a este abandono Y total ausencia del Estado en políticas efectivas Que protejan estos derechos? Pienso, como decía el cantante, que el futuro ya llegó Sin dudas, la noticia que atravesó la agenda del día Y se replicó en los principales portales de noticia Vino del Vaticano La Iglesia Católica, en su circular Ad Resurgendum con Cristo Esto es, Resurgiendo con Cristo Sentó base para su posición frente a la cremación Al respecto, en los ocho puntos de esta circular Se dijo, por un lado, que la Iglesia no está en contra de la cremación Considera que esta no afecta el alma y la posibilidad de resurrección de los cuerpos Lo que sí prohíbe expresamente la Iglesia, a través del Papa Francisco Es dispersar las cenizas, ya sea en el aire, en la tierra o en el agua También prohíbe conservar las cenizas en el hogar Y, adicionalmente también, que éstas sean convertidas en objetos de joyería O bien, que sean repartidas entre los miembros de un núcleo familiar Todo esto, de alguna manera, es para evitar cualquier connotación panteísta, nihilista, naturalista Por otra parte, la idea es que aquella persona que haya expresado su voluntad De que luego de la cremación, sus cenizas sean esparcidas Podría no tener exequias La Iglesia Católica podría prohibirle el servicio de exequia Al respecto, nuestra producción averiguó en la ciudad de Rosario Qué sitios hay disponibles para cremación y para disponer de estas cenizas La idea es, entonces, que hay un único crematorio municipal Que está emplazado en el cementerio La Piedad Y, por otra parte, el único cenizario de Rosario Está en la parroquia Santa Rosa de Lima Nos apersonamos al sitio Se averiguó que hay 7.000 lugares disponibles Espacios disponibles para las urnas Y el precio sugerido para el mantenimiento es de 1.000 pesos Evidentemente, esto es una cuestión que tiene que ver con lo económico Con lo social, con lo higiénico Atravesado por una cuestión religiosa Paralelamente con esto Se abren por primera vez los archivos de la Iglesia sobre la dictadura en la Argentina Y la pregunta, entonces, es ¿Por qué se dan a luz ahora, luego de 40 años, estos 3.000 escritos? ¿Dónde estaba el Santo Padre cuando ocurría el horror? Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Zed Informa Quería hablarles hoy de un tema muy controversial Que estuvo en boca de todos últimamente Y es el uso del cannabis medicinal El diputado Marcelo Torres del Frente para la Victoria Presentó un proyecto para visibilizar y para llevar al marco de lo legal Para permitir el autocultivo de aquella gente que necesita Por cuestiones de salud Utilizar el cannabis Las distintas cepas de la planta de cannabis Como uso medicinal Esto ya ha quedado demostrado El cannabis tiene muchísimas propiedades Es muy bueno para pacientes con Con distintas enfermedades Como por ejemplo cáncer Como esclerosis Como autismo E incluso gente con epilepsia Así que bueno Se está debatiendo con el apoyo de muchas organizaciones De gente que cultiva De gente de organizaciones como Mamá Cultiva Que es una organización de madres Que necesitan del uso del aceite de cannabis El aceite de cannabis puede conseguirse de manera legal A través de ciertos procesos Que entorpecen un poco en realidad Pero puede llegar a conseguirse De todos modos El aceite que se comercializa No es el que necesitan todas las patologías Para tener una mejor calidad de vida Por eso se hace hincapié en el autocultivo Que es lo más importante Por supuesto hubo un montón de dudas al respecto Hay un montón de estigmas sociales Como por ejemplo El clásico que la marihuana es una droga de entrada Hacia otras drogas más duras Lo cual ha quedado demostrado que no es así No es así Y de hecho Desde estas agrupaciones Su mensaje era La puerta de entrada no es la marihuana A drogas más duras Sino los dealers Los dealers Los gobiernos narco La corrupción El crimen organizado Respecto a las drogas Y a la venta de estupefacientes Que es justamente algo que se critica mucho Y es algo que los moviliza Para tratar de conseguir No ser juzgadas Su mensaje El mensaje de Mamá Cultiva por ejemplo Es No somos narcos Solo queremos que nuestros hijos Que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida Así que bueno Esa es Esa es la noticia Que estuvo bastante vigente esta semana Y es que Se está debatiendo en el Congreso Para posiblemente llegar A un acuerdo dentro de lo legal Muy buenas noches Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.